Ahora viene esa canción que está, por supuesto, rompiendo en todo el Perú Producimos y queda el número 21 Para ti, Turquía, Marín Claro Acaso Ahora No solo me jurabas, no me querías y me amabas Y no fue así Acaso no te di, todo lo que tuve y lo que no tuve también pedí Pero tú querías más de mí Y no me importaba de sufrir Tú me presionaste y no creí Nunca vas a burlar desde mí Hoy me voy, no volveré jamás Yo te quedaré Ahora con tu dolor Me miras, me miras, verbo Y yo no aceptaré De nuevo tu traición Para Alex También de Hacero Branda Yo te quedaré Yo te quedaré Yo te quedaré Y si me amabas Y no fue así Eso no te di Todo lo que tuve y lo que no tuve también pedí Pero tú querías más de mí Y no te importaba de sufrir Tú me presionaste y no pedí Nunca vas a burlar desde mí Hoy me voy, no volveré jamás Y tú te quedaré Solo con tu dolor Te envirás, me pedirás Perdón Y yo no aceptaré De nuevo tu traición Solo con tu dolor Has dado boquitos Has dado boquitos Has dado boquitos Coquitos Eso sí